Este es el de la panadería La Alianza y este es el de la panadería Tulipa. Miren allí. Comentarios, ya vimos dos morditos. Sí, esta está sabrosa, se siente bastante, el queso es lo más predominante acá. Tiene un toque de sabor de la masa, tiene un toque de mantequilla y se siente también me recuerda mucho a la masa del pan de Japón. Bienvenidos a un nuevo video de Vende Viaje. Yo soy María José. Y yo Luis Alejandro. Y en esta oportunidad nos encontramos específicamente en la carrera 24 con calle 6 de la urbanización del Este en Barquisimeto, Estado Lara. Y vamos a grabar para ustedes un video muy interesante que se trata sobre uno de los típicos, de los más típicos desayunos en Venezuela. Probaremos el cachito venezolano, visitaremos la panadería La Alianza y la panadería Tulipan para comprar cada uno de sus cachitos. Estamos en estas panaderías más famosas de la ciudad. Acompáñenos en esta aventura. Miren, menos mal que ya llegamos y acaba de empezar a llover. Ya tenía rato amenazando, ¿verdad? El clima es demasiado loco. Es random porque había una pepa de sol. O sea, había bastante sol y ahora, miren, está lloviendo. Se puso todo oscuro de repente, en cuestión de minutos y ahora está lloviendo full. De hecho, esto nos pasa últimamente cada vez que salimos a grabar. Cada vez que elegimos un día a grabar pasa esto igual. Ya tal vez ahorita pase la lluvia y sale el sol de nuevo. Ajá, y es tremendo sol de paso. Música Música Ya tenemos nuestro pedido. Pedimos el cachito de jamón y queso, nosotros ya lo hemos probado y es muy bueno. Pero el video de hoy consiste en comparar este cachito con el cachito de la panadería Tulipán. Estas son las dos panaderías más reconocidas, más populares de la ciudad de Barquisimeto. Y precisamente tienen esa competencia allí con los cachitos. Entonces vamos hoy a ver qué tal los sabores de ambos cachitos. El de la panadería Tulipán sí no los he probado todavía. Así que ese sí va a ser un sabor nuevo. Esta panadería en particular que es la Alianza es muy famosa en la ciudad por sus panes de jamón y sus cachitos. Que es el típico desayuno venezolano. Todavía no he tenido la oportunidad de probar sus panes de jamón. Vamos a ver si este año lo logramos. Pero son muy reconocidos precisamente por eso. Fíjense en cuánto nos salió el precio es de 2 dólares con 20 y a la casa de hoy en bolívares sale o salió en 62 con 59 bolívares. Ahorita cuando estemos en la Tulipán vamos a ver en cuánto nos sale aquí. Miren amigos en un lapso de más o menos unos 15 minutos. O sea desde el momento en que llegamos a la panadería hicimos el pedido. Nos despacharon el pedido. Estuvimos aquí sentados unos minutos nada más esperando que pasara un poquito la lluvia. Y miren o sea salimos y ahora hay sol. Hay tremenda humedad y bueno. Miren como despejó ya el cielo. Miren como se ve completamente azul. El cielo estaba todo gris y miren como estaba todo despejado. Entonces quedó todo mojado con humedad. Calor. Eso hace que se produzca más calor y que sea mucho más incómodo caminar. Aquí vamos camino a la panadería Tulipán a buscar el otro cachito. Aquí ya llevamos el cachito de la panadería La Alianza. Ustedes ya lo vieron. Ya saben cuánto es su precio. Ahora vamos a buscar el otro cachito. ¡Suscríbete al canal! Fíjense miren. Esta es la avenida Lara. Y este es el movimiento real en un día de semana En el otro video que grabamos En el anterior precisamente Que es donde les mostramos Los shawarmas Era día festivo, era día de la independencia Aquí en Venezuela y no había prácticamente Movimiento, nosotros estábamos Casi que solos en la avenida Lara grabando ese vlog Y miren hoy es un día Viernes además Y hay bastante afluencia de vehículos y de personas Y además es quincena Luis Sí, entonces hay bastante gente en la calle Mira allá en las paradas como están Ese día no había nadie Y tampoco había nadie caminando Estamos exactamente en el mismo punto Así que miren como vienen Los carros, el transporte público Todo funcionando bien Así es Barquisimeto Para que lo que están allí viendo Detrás de la pantalla Vean como está actualmente Y que son de otros lados O tal vez que no están viviendo actualmente en la ciudad Pues recuerden su ciudad Amigos y acabamos de llegar a la panadería Tulipán Así que vamos por el cachito de ellos Y ya más adelante Verán esa comparación De precios, de calidad, de rellenos ¿Cachito tiene? Sí, ahí tiene ¿Cómo las tiene? ¿De qué? ¿Por qué? No, 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 no Ok ¡Gracias! Bueno amigos, ya estamos en la panadería Tulipán y ya nos llegó nuestro pedido aquí también, de hecho ya también sacamos el otro cachito de la bolsa, este es el de la panadería La Alianza y este es el de la panadería Tulipán, miren allí, aquí se ve, ok, fíjense una cosa, una de las primeras diferencias que encontramos entre estos cachitos es que tienen costos diferentes, pero también es o se debe a que tienen tamaños completamente diferentes, el de la panadería La Alianza es más pequeño y es en este caso de queso con jamón y tiene un costo como lo dijimos anteriormente de $2.20, en cambio el de la panadería Tulipán es más grande, pero este es de jamón con dos sineta porque no había de jamón y queso, ¿cierto? Sí, sí, muy bien, y también acá en la panadería Tulipán, para decirles cuánto vale, vale $2.80, o sea que uno $2.20 y el otro $2.80, y lo que les iba a decir era que acá en la panadería Tulipán pueden pedir también este cachito, este también lo pueden pedir operado, o sea lo abren y lo rellenan de queso crema, de queso mozzarella, y otros tipos de queso, y se incrementa el valor y cuesta $4.80. Exacto, y esa opción no la ofrecen en la panadería La Alianza, entonces eso es como una innovación que han incorporado en esta panadería Tulipán. Este desayuno típico venezolano va... No, ya, así el globo. Es importante que sepan que el cachito es el típico, o mejor dicho, uno de los desayunos más típicos de Venezuela, y se acompaña por supuesto con una malta, o también con un café con leche, con un jugo de naranja, pero es muy tradicional, es muy típico acompañarlo con una malta. Vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba y vamos a probar el de la panadería La Alianza. Correcto, nos hubiese gustado que los sabores fueran exactamente los mismos, pero bueno, no se pudo en esta oportunidad. Vamos a probar primero el de La Alianza. Recuerden queso y jamón o jamón y queso. Ok, opiniones. Comentarios, ya vimos dos mordistos. Sí, esta sabrosa se siente bastante, el queso es lo más predominante acá. El pan está suave, pero tiene esta costrica acá, mira, como durito acá arriba. Eso le da como un toque crocante. Sí, está como crocante acá, pero por dentro sí está bastante suavecito. Suavecito, tiene un toque del sabor de la masa, tiene un toque de mantequilla, y sencillamente también me recuerda mucho a la masa del pan de Japón. Está suavecito, tiene un toque de mantequilla, tiene esta costrica que hace que le da crocancia. Tiene una muy grande porción de queso y eso hace que obviamente predomine el sabor del queso, pero el queso de paso está muy sabroso. Está muy sabroso, no está salado, está en el punto, está perfecto. Es muy sabroso. Es muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno. De verdad. Vamos a probar solamente la masa. Se le siente también un toque como, un toque muy muy leve, dulcecito. A la masa. Qué rico, sí. Sí. Está muy rico. Bueno, listo. Vamos entonces con el segundo coche, que es el de la panadería Tulipán. Este es de jamón con tocineta. Sí. Los sabores van a ser diferentes, pero vamos a tratar de contemplar lo mismo. Sí, claro. O tomar en cuenta lo mismo el sabor de la masa, calidad de los ingredientes, por ejemplo, textura, todo eso. Vamos a la prueba. Vamos a ver. Opiniones. Wow. ¿Quieres comer aquí? ¿Qué opinas tú? El pan está más suave. Sí. O sea, por completo, no como el otro que tenía en la parte superior como una costrica, este es más suave. También lo calentaron, porque esa costrica se forma porque lo colocan en una plancha, lo presionan para calentarlo y se forma esta costrica, pero esta tiene menos. Esta tiene menos. Bueno, el más predominante aquí es el jamón, por supuesto, y la tocineta. Sí, la tocineta se siente muchísimo. El pan también, un poquito más grasosito. Ah, ¿sí? Un poquito más grasosito, no sé si notan allí que brilla un poco. Pero igual, la masa igual tiene un toque de mantequilla. Y de dulce, un toquecito. Un toque. Pero creo que la masa es más dulce que la anterior. Que la de la Panamería en Alianza. Es más dulcita, sabe mucho más a pan de jamón. Sí. Me recordó demasiado el pan de jamón. Aquí hay personas que le agregan tocineta al pan de jamón y sabe como a un pan de jamón que tenga tocineta. Me parece que la calidad de jamón está bien. Sí, está bien. La tocineta está muy sabrosa, la masa está espectacular. De verdad que sí, a pesar de que pudiera ser un poquito menos grasosa, yo pienso. Sí, está un poquito grasosa. Pero, o sea, miren el grosor, el grosor de la masa. Es fino. Es full relleno, full cantidad de relleno. Es finita y está delicioso. Está muy bueno. Lo que pasa es que va a ser difícil, por ejemplo, decirles exactamente cuál es mejor que el otro porque son sabores diferentes. Y cada uno tiene su particularidad. Sí, sí. Entonces, son las diferencias en cuanto a tamaño, en cuanto a sabor. Ambos me parece que manejan muy buena calidad de los ingredientes. Estas dos panaderías de verdad manejan muy buenos productos. Y me parece que, me parece también que en cuanto a precios están muy bien, acorde a lo que ofrecen pues. O sea, son acorde a lo que ofrecen. No sé, este también me gusta. No sé. Pero este me gustó, me hubiese gustado probarlo con queso, amo y queso. O sea, pero está muy rico. Me encantó. Y este también es jugoso, miren. Este como tiene queso. Sí. Este típico desayuno también me recuerda mucho al colegio, a la escuela. Sí. Pero ahí sí era como con un vasito de jugo de naranja. De jugo de naranja. Y recuerdas que antes era muy característico verle la forma. De cachito. De cachito. Exacto. ¿Se ha perdido o no sé si ya no lo hacen? Yo creo que en el tiempo se ha ido perdiendo esa particularidad de hacer este pancito en forma de cachito. Por eso es que se llama cachito. Y de hecho, los orígenes del cachito en Venezuela se remontan precisamente a esa cantidad de personas extranjeras provenientes de Francia, de Portugal, de Italia. Que poco a poco fueron insertando su estilo de panadería en Venezuela y se terminó creando pues este... No, esto está aquí sosteniendo, ¿verdad? No. No te lo voy a quitar. No, no lo quita, por favor. Ah. Gracias. Que poco a poco pues fueron insertando ese estilo de panadería en Venezuela y al final se terminaron creando pues platillos típicos ahora de nuestro país, como este desayuno en particular. Amigos, y miren como comenzó a llover pocos minutos después de esa última toma que vieron. Estábamos allí en la parte de afuera de la panadería cuando comenzó a llover y tuvimos que movernos del lugar, no pudimos seguir grabando. Pero como vieron durante todo el video ese día, el clima en Barquisimete estuvo demasiado loco. Pero la experiencia estuvo increíble, nos gustó mucho el cachito de la panadería La Alianza, que ya lo habíamos probado anteriormente. Y nos gustó mucho también el de la panadería Tulipán, ese sí no lo habíamos probado pero estuvo de verdad increíble. Escríbenos en los comentarios si has probado alguno de estos dos cachitos y cuál es tu favorito. Recuerda suscribirte, darle like, compartir el video y activar la campanita para que cuando subamos un nuevo video esté allí la notificación. Nos vemos en una próxima oportunidad.